Hola, ¿qué es lo mismo? Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo y vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según el Dr. Wily qué malo era el Dr. Wily suerte que estaba Megaman para ayudarnos bueno, segundo capítulo de Trek to Yomi como veis estoy mejorando mi japonés día a día gracias a Biel sin él no hubiera sido posible esto y nada, segundo capítulo el que me ha gustado mucho sí que tuve un pequeño contratiempo es que cuando empecé el juego creía que estaba grabando y no estaba grabando con lo cual avancé bastante, me di cuenta muy tarde ¿y qué pasó? pues nada que tuve que empezar el juego de cero pero bueno, siempre hay que sacar algo bueno a las cosas y eso hizo que volverlo a jugar me enterara mucho más de cómo hacerlo mejor para las peleas y también encontré coleccionables que me había pasado por alto al principio porque al principio vas un poco más perdido y más a saco pero nada, seguimos segundo capítulo después de haber sido traicionados por ese tirano vamos en busca de nuestro amor pero ¿habremos llegado a tiempo? no sé, tenemos que verlo adiós bueno pues vamos a empezar justo donde lo dejamos ya hemos llegado a nuestro pueblo y recordamos que a nuestro poblado, a nuestra aldea recordamos que fue todo una trampa el ir a la vecina de este tirano que está arrasando con estas aldeas para distraernos que fuéramos allí y el aprovechar para atacar a nuestro poblado así que esto clama venganza como de grave esa situación lo lamento de veras pero ¿cuántos son? cientos al menos se han engañado amigo mío es demasiado tarde para mí por favor ayuda a aquellos que aún conservan la vida vale pues nada tendremos que que vengarnos vamos allá bueno en cuanto me siento me deje vale vamos pues vamos allá uff la gente huye desfavorida estamos buscando Aiko recordamos espero que esté viva en realidad es como es su prometida o están enamorados vaya al menos está todo en llamas aquí hay algo nuevo coleccionable martillo de herrero con cada golpe del martillo el herrero honra a Kagutsushi el kami del fuego y la forja la fogosa violencia de su parto mandó a su madre Izanami a la tierra de los muertos si llegara a montar en cólera la furia de Kagutsushi nos destruiría a todos vale bien seguimos ¿no? aquí puedo entrar ah sí, sí bien hostia, tío se han colgado a todos que es una locura lo que han hecho aquí vamos allá vamos allá mierda nunca me acuerdo de este segundo golpe vale vale la que tienen liada aquí los amigos se han reventado se han reventado toda la aldea tío mira aquí hay dos a lo mejor los puedo sorprender por otra zona mira por aquí a lo mejor los puedo hacer ya sabéis que hay zonas que los podemos mira, mira sí que hay sitios vamos allá adiós parguelas mira pues estos los hemos sorprendido campesino avanza con cuidado te están esperando estás bien amigo no me he encontrado no me encontrarán aquí pero tú también te deberías esconder no son bandidos corrientes pase lo que pase debo seguir adelante por supuesto Iroki somos unos héroes ¿dónde se sale ahora? por aquí vale eh, míralos ahí hay peña me están observando ah, he visto algo que brilla aquí aquí hay algo ah, bochurikens perfecto más bochurikens aquí hay algo ataque rodante con la B y con la I vale perfecto son nuevos ataques pero yo realmente tengo que decir la verdad que hay tantos que suelo hacer más básicos yo bien punto de guardado nuevo coleccionable he encontrado la paloma la paloma es el símbolo y el mensajero de Yajata protector divino que en su momento nació en su forma mortal como la figura del gran emperador Ojin todos los samuráis deben luchar para conseguir su habilidad y paciencia debo venerar a Yajata al igual que lo hacía el maestro Sanjuro muy bien ¿quién hay por aquí? míralos vale, vale vamos allá muy bien mira aquí hay algo tío que brilla ahí arriba por aquí no se puede ¿no? a lo mejor más adelante estos cambios de escena tío son increíbles ahí va la hostia toma a ti ahora sí ahora sí que no me ha pillado bien estos que van con armadura es con la Y mejor porque si no no les haces nada el punto de guardado a ver hay algo por aquí por aquí es por donde he venido vamos por arriba pierna que alguien me ayude ¿este es el amigo? no, es bandido es bandido je ayúdame por favor el techo se ha caído y me ha aplastado la pierna vosotros que no tenéis piedad ahora rogáis por ella lo siento yo solo seguía órdenes seguro que te echabas a llorar cada vez que ensartabas por favor por favor vamos que lo voy a matar ¿no? no lo dejamos directamente ahí vale vuelve aquí no, lo dejamos claro oh arquero podría acertarle acertarle me lo que tengo con los ojos cerrados tu cabeza es un objetivo mucho más fácil corre samurái corre preciado honor no podrá salvarte ahora pues me va a matar pero tío esquiva algo hijo uff me ha quedado un toque tío flechas y arco hostia ahora tengo flechas y arco tío bueno bueno mira me llega a matar este ahora y me cago en todo lo juro vale tengo aquí los kunai de todas maneras a ver hay algo aquí eh mira están ahí arriba ojo ojo por aquí se puede ir cuidado les puedo hacer una emboscada hay algo aquí atrás sí claro lo tiro oh bien la he liado está vivo este había algo ahí pero a lo mejor eran kunais de estos shurikens había algo enganchado me he dado cuenta luego soy al límite solo tengo para dos flechas soy miseria hostia está llorando el pobre hombre aquí no hay nada sí desvío y intercambio de posición mientras desvío se nota que podrás intercambiar la posición con el atacante para una mejor ubicación ala que bueno pero es que es un chos combinaciones para mí a ver vamos allá vale ya entiendo lo que hay que hacer ah va ya tenemos camino hecho hostia cuidado están disparando desde arriba va supongo que tengo que ir rápido hostia los sitios esperar a que dispare otra vez hostia por ahí viene uno cuidado espérate vale le he dado le he dado vamos al siguiente mierda vale pongo el arco que no me queda ya del otro en el árbol no supongo vale cuidado cuidado que viene sal sal no se me va a matar a ver espérate que vuelvan a disparar y me voy para allí ahora bien cuidado toma ya ay dios venga venga hombre a tu casa chaval humasaki eres tan joven ah mira que ha matado a esta no entiendo yo aquí hay algo vale yurikens vale por ahí arriba hay un camino lo que parece que está lleno de peña abajo también se podría ir creo bueno voy a probar por arriba a ver que pasa como soy insensato no toma ya mierda cuidado con este si ríete ríete desgraciado ríete hey pobre que le pasa nuevo coleccionable cuenta de magatama se dice que el magatama trae buena fortuna y mantiene el mal alejado amen o uzume golpeó los árboles con magatama cuando estaba tratando de sacar a amateratsu de su retiro y así restauró la luz del sol en el mundo sin embargo las magatama no han conseguido cumplir hoy su propósito no han ayudado mucho ¿habrá algo aquí dentro? hay algo aquí también ah vale es que aquí la están aquí es que en la cámara a veces te juegamos las pasadas ostras bien mierda me he equivocado y ya se quitó la vida en vez de enfrentarse a la espada de los bandidos sin samuráis que los protejan mi gente estaba perdida bueno tío es que ahora esto le va a crear aquí una frustración a él es que claro es un poco por nuestra culpa que ha pasado todo esto porque nos hemos dejado desatendidos aunque la verdad es que yo creo que nos hubiera pasado igual que él no podría haber salvado a todo el mundo venga hombre un momento hazme una cosa ahora y porque yo había ido por ese camino a lo mejor hay algo por aquí si yo pudiera verte el resto también podrá si yo puedo verte ¿lo quieres tú? vale he mejorado la cantidad de flechas aquí no está en salvo debes ir a cualquier otro lugar pero todos están muertos mi hijo mis hijos todos muertos claro la que han liado está diciendo que se vaya de aquí que huya no sé yo amigo otro coleccionable no paramos grabado de Fujin Fujin kami del viento un demonio terrible que nació junto a Raijin tras la muerte de Izanami sus tormentas traen consigo muerte y destrucción habrá sido su rabia la que ha hecho esto en mi hogar mola mucho la mitología japonesa es que es una pasada es muy bestia aunque todas las mitologías lo son realmente ahora sí que vamos a seguir a ver como me gustan estos cambios de cámara en serio es que me dejan flipadísimo vale aquí hay algo seguro basa silencio niños ah si cree que voy a atacarle ¿no? no coleccionable encontrado calle de pescar la calle es símbolo de Ibisu el primer kami que vino a este mundo a través de Izanami y Izanami nació deforme y fue arrojado al mar por sus horrorizados padres joder que bestias aún así sobrevivió y consiguió hacerse más fuerte ahora solo sabe sonreír y los pescadores se apoyan en él para conseguir buena fortuna debe estar cuando todo está oscuro ¿dónde estás cuando todo está oscuro Ibisu? la calle de pescar no se fía de nosotros ¿eh tío? están claro están cabreados enfadados ya no se fían de nadie ni de nosotros que seguramente los huevos nos conocen ¿no? hostia ¿y estos? Juan caballo no podré no podré corre, corre, corre me van a matar me matan me matan me matan uff se puede esquivar ¿eh? no, no te creo uff madre mía uff guardamos guardamos ¿esto qué es? una resistencia es un cementerio ¿no? sí ah, no es por aquí entonces ah, mira es por aquí guau a ver ¿tengo flechas? tengo dos estaba tan ansioso por vencerlos que esos cobardes apenas han ofrecido resistencia uff otro punto de guardado uff 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 bien uff a ver pobre gente tío a ver hay he estado caendo perdón A ver si por aquí hay algo. Por aquí no. Aquí hay algo. No coleccionable. Espejo de bronce. Fue su propio reflejo en un espejo circular lo que hizo que Amaterasu, reina de los Kami, volviera con nosotros después de que permaneciera oculta. Siempre como se restauró la luz del sol en este momento. Es ella la hija más grandiosa de Izanagi, quien nos protege ahora de la tierra de los muertos. Vale, pues muy bien. Seguimos. ¿Y hay algo? Vale, prepararemos el arco. Hostia, de aquí no pasas. Los camaradas estaban igual de seguros de sí mismos, ahora están muertos. Mírame, mira mi lanza, no vas a poder ni acercarte. No tengo las flechas, ¿no? Joder, no me da tregua, ¿eh? Toma. Tocaba potente. Adelante. Y X. Un ataque básico, pero con alcance extra. Ah, vale. Esto está bien. Ah, me lo dicen ahora. Claro, está bien. Vale. Bien, mira, habrá que ir combinando, ¿eh? Este ya está muerto. ¿Hay algo por aquí? Eh, mira, mira, mira. Resistencia aumentada. Genial. ¿Algo más? Nope. La casa del señor Miyagi. Ah, por la ventana. Ya lo veo. Bien. Mierda, siempre me pasa igual, tío. Bien. Por aquí. Por aquí. Esto es con y con y, porque si no, no se puede hacer nada. Hostia, qué bueno. Vamos, hombre. Ataca, tío. Ahí te he visto. Buah, qué buena esta escena, tío. Oh, ha vuelto. Pobre. Saito, perdóname. Me hicieron alejarme cuando más me necesitabais. Hiroki, no sigas. Solo te espera la muerte. Entonces tendré que vencer a la no sé qué. No lo he visto. A ver, espérate. Ahí, pobres. Vale. Oh, qué bien. Vale. Ahora me caben cuatro flechas. Pues voy a por ellas, eh. Joder, pobre peña, tío. Este no es un asalto común. Esto es el terror por el terror. A guardar. A ver, por aquí. Vale, bien. Parece que hay algo aquí, eh. Vale. Un momento. ¿Puedo entrar aquí? No. Voy a ir por aquí, no sé. Eh, eh, eh. Espera. Casi me dejó algo. Me cago en su padre, pesado de mierda. Voy a ir, pero entonces. ¿Para qué está la posibilidad de subir por aquí? A ver. Es que por aquí había algo, ¿no? Coleccionable. Metaca de luna. Tsukuyomi, que tiene la forma de la luna, es el segundo de los tres hijos que creó Izanagi mientras se purificaba de la corrupción de Iomi. En su momento, Tsukuyomi estuvo casado con Amateratsu, la reina del sol, pero ahora el señor de la luna la persigue eternamente a través del cielo. Son los que el día y la noche no se podrían juntar nunca más. Ah, vale. ¿Será mi aventura por encontrarme con mi mamá también en vano? Qué bonita esta historia, ¿no? Aquí hay algo. Es que hay varios caminos. Vale. No sé qué hemos hecho, pero bueno. Por aquí hay algo que brilla, tío. Ahí. Ahora, hostia, es que siempre la cámara esta me confunde, ¿eh? Ahora, vamos. Resistencia aumentada. Amén. si te he dado tío te he dado bueno otra vez esto es como los odios se va a matar y aguantar con el arco tío solo puedo ganar estos ya que más mejor es en el flechas cerca y si no estoy jodido está lleno de flechas tío podría pillarlas todas para que hay cosas bien la verdad es que el juego en el modo normal te van rellenando bastante de todo estoy al límite aquí se ve a un jefe o algo los conocía, conocía a todos pero lo que tiene que tener el momento la vida sanción pero no mi pues de No estoy para hostias ahora mismo ya, no estoy para muchas hostias yo, no os aviso. Bueno, no lo sé, me he sentido un poco raro, a ver, ¿están hablando? Bien. Sí, sí, tío, con estos, lo mejor es el arco, con esos de la lanza, si no, no sé cómo ganarlos. A ver, no hay nada por aquí, raro. Bien, aquí, sí. Perfecto, los shurikens, equipamos. Aquí hay algo. Y más flechas, perfecto, perfecto. Mierda. Venga, va. Toma, chaval, tu casa. Vale, aquí hay algo. Resistencia, ¿no? Vamos, hombre. Muerte. Muerte. Ni un millar de hombres podría pararme. Guardamos. Muy bien. Pero flechas no, ¿eh? Hostia puta. Bueno. ¿Es este el... Ola, mira, no tiene nariz. ¿Cómo es posible? Creo que nos hemos visto antes. Yo te hice esa cicatriz. Ah, y después te vi morir. Es el del principio del juego, cuando éramos pequeños. Por mucho que lo intenta, esta aldea no logra mandarme a la tumba. Qué cabrón. Así que esa tía quien llamaba a sus últimos momentos, antes de que acabara con ella. No. No, tío. Buah. Hostia. Sin equilibrio, no eres nada. Ahí va la hostia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ha matado? Pero se está dando la paliza, ¿no? Ya basta de distracciones. Mandaré directo. Aiko. 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 Bueno, se lió. No dejes que la inspiración te inunde, Hiroki. Tus heridas son profundas, pero estoy a tu lado. ¿Y los bandidos? Escaparon. Por ahora. Estamos a salvo. Raro esto. El resto me está esperando. Hay mucho que hacer por hacer. Aiko. Somos nada sin ti, Aiko. Yo tampoco soy nada sin ti. Y te necesito, ¿no? No debemos perdernos el uno al otro. Qué Dios. Estaba soñando, ¿no? Aiko, ¿estás viva? Pinta mal, ¿eh? Pinta bastante mal. Aiko, espera. Por aquí está el cementerio del juego. Cuando éramos niños, me acuerdo de por ahí, ¿no? Es que es, es que es, es que es flipante este juego. Sigue a Aiko. Tiene que pelear. Aiko, mi amor. ¿Crees tú de verdad? Aiko, ¿dónde estás? No reconozco este lugar y aún así me es familiar. ¿Has pasado una mujer joven por aquí? Podría decirse que sí. Por favor, con franqueza, ¿la habéis visto? Por ahí delante, pero avanza con cuidado. Esta tierra está corrompida, consumida por una plaga aberrante. Uff. Ahora estamos como... En un inframundo o algo. Gracias, lo haré. Parece que sí, mira estos píos que hay aquí. Tienen mala pinta, ¿eh? ¿Y aquí hay algo? Un coleccionable encontrado. Oniudo. Oniudo. Una carta de una baraja de Karuta. En la parte de detrás aparece un yokai, un espíritu o bestia mitológica. Esta es de un Oniudo, un gigante vestido de hombre santo. Hay muchas historias que representan a los Oniudo, sembrando la destrucción y el caos, pero en otras aparecen ayudando a los humanos, echando una mano durante la cosecha, arreglando ruedas de molino, rotas, despejando caminos bloqueados. Es justo esa fuerza y perseverancia lo que necesitamos ahora. Dios se lo hace venir bien siempre, ¿eh? Límite alcanzado. O sea, que habría que luchar aquí, ¿eh? Aquí habrá que luchar. Mirad, están como metidos en jaulas. ¿Qué más? Joder, qué mal rollo, ¿no? ¡Me duele! Busca respuestas. La piel me quema. ¿Qué hay algo? No. Otro coleccionable. No pera bo. Otra de las cartas de Yokai. Esta demencial aparición adopta una forma humana conocida, de la cual borra todas sus facciones y se dedica a aterrorizar a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse con ella. Hay muchas leyendas de pescadores a los que se les acerca una mujer joven y encantadora, pero sus piropos pronto se convierten en gritos, al ver su bello rostro reemplazado por una extensión de piel en blanco. Esto ya es mal rollito, ¿eh? Estos no hablan, no dicen nada. A ver por aquí. Bueno. ¿Qué demonios te pasa, dice? ¡Vite Zahara! Es un poco volumen. Uy, cuidado. Bueno. Tienen mucha más vida estos, ¿no? A ver, ¿puedo volver atrás? Había un camino aquí. Quiero ver qué hay. Joder, está lleno por aquí de cosas. Eh, bueno. Saluda aumentada. Bien. Por aquí nada, ¿no? Fijado, tío. Por favor, dime que... Dime, ¿esto es real? Todo es real, nada es real. Bueno. Recuerdo el fuego, una batalla, y después, ¿después qué? Es como un purgatorio, ¿no? Puedo darte a recordar. Ábre la caja, ábrela, ábrela ya. ¿Qué caja? Tengo hambre. Ya no entiendo nada. ¿Qué caja, tío? ¿Qué caja? Vete a tu casa. Ahora sí, vamos por aquí. No hay nada aquí dentro. Tengo hambre. Esto es raro, tío. La placa les ha comido el cerebro. Tengo un muy mal ataque, esto, ¿eh? Bien. Eh. Vale. Voy a correr las flechas ahora, un poco Mirada No Toma ya ¿Quién es este? ¿Otro samurái? ¿Pero a este? No lo conozco No hables como si fueras uno de nosotros, asesino Me estás confundiendo con otro, amigo Solo los que lo merecen han probado mi espada Las mentiras corren por tu lengua con facilidad ¿Acaso no tiene sonor, demonio? Es como que está aquí, pero no es un demonio Vemos Diario actualizado Mira, estos ¿Va a venir? Está recolectando, ¿no? Ahí Vale, con la I te los cargas Ya, ya Ya, ya Casita Golems Bien, punto de guardado Vamos, como siempre A ver qué camino sea el bueno Aquí A ver Coleccionable Otoroshi Aunque El desaliñado yokai Conocido como otoroshi Sea aterrador Y solo tenga relación con la muerte También es en cierta forma Un espíritu guardián Suele esperar en los tejados Y sobre los santuarios Para caer sobre aquellos Que tengan el mal en su espíritu Aniquilándolos Y devorando sus cuerpos Después Vuelve a las sombras A la espera de La siguiente alma malvada Bueno Realmente solo va por los malos ¿No? ¿Eh? Voy a ver algo He fijado que hay que ir Mirándolo todo Porque Todo puede ser Coleccionable El problema es que ahora Por aquí hay un camino ¿Vale? A ver Voy a encontrar un camino Eh Casi Si no te fijas No lo ves Es que luego hay otro aquí Espero que este Este más estable Hay tantos caminos No sé cuál es el bueno Bueno Voy un momento aquí Que aquí cuando ha hablado Será por algo ¿No? Yo aquí he visto Que hay más camino Ah No, no No hay más No hay más Vale Es que pensaba que seguía Por aquí arriba Vamos ¿Cómo estoy? ¿De aquí? Vale Perfecto No hay más No hay más ¡Hostia! ¡Cuidado! Un infectado. Que te arrodilles, he dicho. ¡Sométete! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero qué le pasa? ¡Ahí, ahí! ¡Venga, hombre! ¡Vuestra casa, tíos! Es ella, otra vez, el espíritu. Todo guardado aquí. Vale, por aquí, por aquí. Me está avisando. Claro, claro, así es más fácil luchar. Los cargaré por aquí. ¡Oh! ¡No te creo, me ha engañado! Ah, no, que hay otro, vale. Vale, vale, vale. Genial, genial. Porque ese tío no me mola nada, ¿eh? ¡Hala! Tu casa, chaval. Bien. No sé si estará del todo muerto. Al menos le hemos dado bien, ¿eh? Sí. Creo que sí, está muerto. Vale, vale, vale. Y Totsume Kozo. Hay quienes tienen miedo de los espíritus que toman la forma de un niño o de un solo ojo. Hostia, esto me acuerdo de... En Harare, tío. Que había uno con una máscara de un ojo. Y otros lo encuentran adorables. Algunos piensan que son Kami de la montaña, que en su momento fueron poderosos, pero que ahora han caído en desgracia. Y otros saben que un niño puede nacer con un solo ojo y luchar en vano por su vida. Quizás por eso el pobre Itotsume Kozo no representa en realidad ni miedo ni diversión, sino la superación de la pena. Bonita historia, ¿eh? No, en serio. Vale, por aquí... Espera, aquí hay una escalera. Mejor por aquí que nos podemos... A ver. Bueno, bueno. Venga, hombre, tío. Es muy pesado, hijo. Muy pesado. Es muy pesado. Bueno, un poco de resistencia no va mal. O sea que... Que todo sea por un poco más de resistencia. Va, a ver. ¿Qué te digo yo? ¿Qué? ¡Pierda! ¡Ah! ¡Olo, qué asqueroso! Bueno, 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 bueno. No mola nada esto, ¿vale? Uy. ¡Gual rollo, tío! ¿Qué hay algo? Es al límite, ¿eh? Vale. La cueva. La cueva. Ojo. Baja tu arma, amigo. Yo también sigo el camino del guerrero. Mentiroso. Estás cubierto con la sangre de inocentes. He matado a varios hombres a Yomi, pero ninguno de ellos era inocente. Por favor, ninguno de nosotros tiene por qué morir hoy. Está luchando contra samuráis. Pero yo creo que estos samuráis que están perdidos, ¿no? He visto a mi gente morir en la calle y aún así me hablas de paz. Eres un perro, si no, ¿no? Estos guerreros me confunden con los villanos que trajeron la destrucción a sus hogares. Quizá los mismos a los que me enfrenté. ¿Tiene una forma de cara? Vale. Y aquí vendrán más, amiguetes, ¿no? Sin duda. Venga. Venga. Vale, tío. Vete a tu casa ya. Pesao. Eres muy pesado. Aquí ya debe haber algo, ¿eh? Espérate. Se veía, ¿eh? Punto de guardado. Genial. Muy bien. O sea, aquí habrá algo, ¿eh? Coleccionable. De Yurei. Esta carta muestra a los más tristes de los yokai. Los Yurei son espíritus a los que se les ha negado una vida en paz en el más allá, por haber sufrido una muerte violenta o tener resentimientos o remordimientos en el mundo de los vivos. Permanecen atados a nuestro mundo, algunos de ellos causando problemas y otros ayudando a aquellos que les lloran. Bueno, es por esto que a veces el amor de una madre puede sobrevivir a la propia muerte. Vale. Bien. No tengo flechas. Eso no es bueno. No. Pero... a ver qué pasa aquí mierda Vale, vale, se pueden destruir estos bichos ¿Un samurái aquí? Estoy perdido y no sé cómo Sí, lo entiendo, todos estamos perdidos aquí Venga, ya, no se ha podido perder una aldea entera Puede que entonces solo sea un recuerdo Tus palabras no tienen sentido, por favor, dime qué ha ocurrido aquí A mí me da Sigue adelante, samurái, aférrate a tu esperanza, necesitarás A mí me da que es como... Estamos ahí medio moribundos por las heridas Y esto es como un limbo, ¿no? A ver si vivimos o morimos, ¿no? A ver, lo damos... Ah, vale, vamos a ir por aquí, perdón Me temo que no me vas a escuchar, mi honorable amigo, pero no pretendo hacerte daño Ya me engañaron una vez, no volverá a ocurrir Bandido Por favor, yo me lamento al igual que tú Tenemos el mismo enemigo Debemos ayudarnos mutuamente Monstruo, me lo has quitado todo Mi hogar, mis amigos, mi honor Este puente yo creo que se va a caer Está, es confuso Creo que lo veo más claro que nunca Solo encontraré la redención en tu muerte Lo siento, amigo Esto es lo que hay Ahora, aquí he hablado Ya Cuidado, eh Hemos encontrado Lo que pasa es que debo seguir adelante Hemos pillado todo el camino O sea que a mí eso no me mola Porque Ya sabía, tío Bien Aquí al menos hay flechas Tío, mira, 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 mira Uy, no Ahora sí La luta aumentada, eh Vaya, bicho, es masqueroso, tío Aquí ya no puedo Ahora sí que no Cuidado Que te he visto venir Vale Por aquí ahora puedo ir Claro Bueno que sí Además era por si me había dejado algo Bueno, mira Aquí hay algo Coleccionable Nupepo Una redención del espíritu sin forma ni cara Cuyo hedor puede revolver el estómago de hombres más fuertes Sin embargo A pesar de su apariencia asquerosa y fofa Se dice que su carne otorga fuerza sobrenatural O incluso la eterna juventud Algo así me sería de mucha ayuda Las batallas que tendré que librar Muy bien Ostras, tío Es que me Me están dando bien, eh Ya no puedo No puedo Ningún otro sitio Parece No puedo Bien Bien Vámonos ¿Qué viene? No sé cómo Vale, bien Punto de guardado Genial Vamos A ver, a ver ¿Se puede subir por aquí? No Cuidado ahora Genial Hostia Uf, 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 uf Cuidado, este tiene pólvora, tío Bueno ¿Cómo? El hecho es el arma de largo alcance más lenta, pero también la más potente Joder, vale, vale Perfecto ¿La tengo? ¿La tengo equipada o no? Ah, mírala, aquí está Tenemos que probar, ¿no? Una balsa tan frágil como el papel de arroz Pero debería bastar No sé a dónde vamos ahora ¿Cuálî это? ¿Te vi caer en Kamikawamura? ¿Si hubiera sabido que sobreviviste? Nos abandonaste, dejaste que nos pudriéramos Me engañaron Mucha gente murió y todo porque solo pensaste en la gloria No, tenía que parar los pies al caudillo Recionaste tu juramento Bueno, pues no Bueno, bueno, bueno Vale, va Ahora sí Venga, hombre Toma Onibutsi, ¿qué te ha ocurrido, amigo? ¿Qué le ha hecho este lugar infecto a tu mente? ¿Por aquí hay algo? Yo no lo sé A ver No, por aquí nada Diario actualizado Bueno, pues vamos a seguir Aquí que veis arriba Que se ve como una pagoda Ahí arriba Con alguna luz o algo Estamos Siguiendo a nuestra amada Recordad Cuidado 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 Que ahí está el amigo Cuidado, cuidado 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 No me quedan Y arco Si me quedan dos Vale, cuidado Seguro que por aquí hay algo Por aquí va a haber algún coleccionable Fijo, eh Tiene pinta Miráis Como hay algo aquí No sé qué es Vale Eran flechas Ya me va bien La verdad Por aquí no puedo Nada A ver Por aquí Y hay algo Bien Tengo más Boshuriken También Más resistencia Genial Vale Vale Vamos Me ha matado Bien 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 Joder A la toma Tu casa Tío Vale Con esto Hay que matarlo O pasar Para que no nos ataque Claro Aquí habrá algo Mira Genial Punto de guardado Por aquí No sé Si hay algo más Vale Pues ahora tenemos aquí como dos caminos Por allí Por el puente Hay uno Y por aquí hay otro Vamos a ver Que hay por aquí No tengo nada No Gírate Tío Pues vale Lo que hay aquí Tío Venga Pues iremos por el puente A ver Bien Hay algo por aquí Oh my god Ese se ha quedado Hoover Oh my god Tío Cuidado Alguien viene Que hay algo Espérate Munición Bueno Algo es algo No sé si puedo ir más para allí Punto de guardado No me iría nada mal Nos vamos Vamos con la barquita Ahora sí Ahora sí ya Acercamos a la pagoda Pero primero vamos a guardar Que lo necesitaba Que lo necesitaba ya Bien Eh No 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 Acabo de ver brillar Ahí Bien Ya tengo otro Perfecto Aquí para Meste Bien 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 ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Nos vemos! lo devoré entero, no podía contener, me tenía hambre, como almas impuras flechas obtenidas, nice, algo más por aquí, parece que no, es tan fatal nada por aquí, punto de guardado por aquí hay un camino, pero yo primero quiero subir a la pagoda, a ver aquí quizás si se hubiera aún más alto bien, más bochurikens, la luna emite una luz pálida ahí estamos estamos avisando, ¿no? hemos encendido esto, es como que hemos dado un aviso no sé para qué habrá servido, pero no sé si es bueno o malo lo que acabo de hacer ahora pero ya lo descubriremos, seguro bien, vámonos vale, hemos de ir rápido antes de que se nos caiga el puente vámonos vamos bien ¿por qué queréis quitarnos más? ¿no hemos perdido ya suficiente? no quiero quitaros nada hay algo por aquí no hay manera de volver no hay vuelta atrás no, la verdad es que no vaya a cela a ver espera, espera por aquí hay algo yo creo que los puntos de guardado me dice hacia dónde tendríamos que ir coleccionable encontrado Ushioni este es un verdadero terror es el demonio buey la araña con cabeza de vaca que caza hombres algunos atormentan playas solitarias y se lanzan contra los incautos en sus temibles garras rociándolos en su veneno se dice que otros invaden ciudades dejando una estela de muerte a lo largo y ancho no es demasiado diferente a los malvados hombres que aparecieron hoy en mi aldea bueno, creo que me he dejado ya algún coleccionable pero, es lo que hay bien ¿que hay algo? los hemos dado mutuamente tío vale, ven aquí venga, otro no hay nada más no hay nada más ¿como? ah, por aquí vale bien aquí creo que brilla algo también no no coleccionable Yamawaro esta muestra a Yamawaro el hijo de las montañas aunque tienda a las travesuras puede llegar a ser un espíritu servicial si se alimenta correctamente muchos leñadores están agradecidos a los Yamawaro por su vigorosa ayuda en los largos días de cortar madera sin embargo aquellos que recompensan los espíritus con menos arroz y saque del que prometieron muy pronto se arrepienten de ello está bien eso vale nos vamos ¿no? otra vez mira las polillas como van hacia mí ¿no? mierda no lo he visto vale 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 espera por favor vale bien vamos a pillar flechas no veo balas por ningún lado pero bueno Aiko espera yo creo que esto es el camino a la muerte ¿no? es como que nosotros estamos también ahí que si morimos o seguimos vivos ¿qué? vale 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 cuidado no otra vez otra vez me va a hacer lo mismo tío oma puerca me va a morir me va a morir yo me iba a hacer lo mismo tío justo cuando me lo va a pasar me va a hacer lo mismo otra vez Aiko ¿qué he hecho? por favor perdóname tú no me has herido Hiroki me ofreces tranquilidad donde antes solo había miedo ahora pertenezco a Yomi no puedo negar esto oh tío me ha muerto llegué demasiado tarde el caudillo demonio te apartó de mí te fallé y sin embargo aquí estoy aún puedo estar a tu lado nada me agradaría más pero no puede ser no es nuestra hora aún no mi asesino aún vive Hiroki Caguero se llevará por delante muchas más almas si no le detienes las profundidades de Yomi te reclaman allí deberás escoger tu camino seleccionar camino que bueno podría acabar ya aquí el juego entiendo si sigo a su lado si me quedo con ella otros necesitan mi ayuda o Caguero pagará por lo que ha hecho no 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 ¡Gracias!